Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy toca un evangelio que habla del perdón. Se nos narra una historia con la que todos estamos familiarizados. Y creo que nos puede decir algo para aquellos que necesitamos perdonar. Escuchemos entonces con atención. Nuestro evangelio está tomado de Mateo capítulo 18 versículo 21 al 19 y 1. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus pertenencias para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor le llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el señor, encolerizado, le entregó a los verdugos para que no le soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que hay mucho que aprender de este evangelio, pero yo me quiero enfocar en el perdón, entender el perdón. Porque a veces no es fácil, ¿verdad? Decirte perdono, pero constantemente recuerdo lo que pasó. Te perdono, pero no olvido, no lo olvido. Te perdono, pero algún día sentirás lo mismo que yo. ¿Lo has vivido? Puede que sí. Por lo que sabes lo difícil que es perdonar, porque no es nada fácil. Sobre todo cuando estamos llenos de sentimientos o de resentimientos y de recuerdos negativos. Y puede haber muchos casos. Una vez recuerdo a alguien contando esta historia. Hace mucho tiempo que ya había pasado y la suegra se había muerto, pero nunca le agradeció durante sus últimos años a la nuera. Entonces ya cuando murió, la nuera se quedó muy lastimada y no se lo perdonó. Y hace cuánto que murió, se le preguntó, hace 15 años. Esto o este, volver a sentir, es decir, conservar el resentimiento lleva a revivir una y otra vez el daño que alguien voluntaria o involuntariamente nos ofreció o nos dio. Y que a pesar del tiempo, precisamente por resentirlo, por traer siempre constantemente esa nuestra mente, sigue afectando nuestra vida poco o mucho. Y desafortunadamente uno de los mayores obstáculos con que nos enfrentamos para ser felices y hacer felices a los demás es justamente no saber perdonar. Vivir con resentimiento es como tener un veneno por dentro, como cargar un inmenso costal en nuestras espaldas. Y como la mayoría no somos capaces de dar salida a la reacción emocional, nos quedamos atacados con eso. Entonces, cuando nosotros guardamos la ira, la ira ocasiona severos males en nuestro interior. Por ejemplo, la ansiedad, el cansancio, la angustia, el mal humor, incluso hasta las enfermedades. Ya que de una u otra forma nosotros transformamos eso y los sentimientos se convierten como una especie como que de enfermedad. Entonces, si no sabemos nosotros controlar lo que es esa ira, controlar lo que es ese coraje, nos puede hacer mucho daño. Pero lo más duro y lo más grave es que proyectamos esos efectos hacia las personas que están a nuestro lado. En general son nuestros seres queridos más cercanos. Nos enojamos, les gritamos a los hijos, a los esposos, a las esposas, a los amigos. Y afectamos a aquellos que no tienen nada que ver o que no tienen vela en el entierro. Luego el asunto se transforma en algo más profundo. Estamos siempre de mal humor, nos quejamos de cualquier cosa, nos volvemos sarcásticos, pero también es fácil de que estemos hiriendo a los demás, criticamos y todo nos parece mal. Estos sentimientos que nos afligen, estos sentimientos que vivimos y que no soltamos, pueden ocasionar... es como una semilla. La semilla que se planta da fruto, entonces a veces es bueno. Pasa lo mismo con la negatividad, con el coraje. Si plantamos eso en nuestra vida, entonces también dará frutos, pero serán frutos de rencor y frutos de amargura. Es como cargar una piedra o cargar una bolsa con piedras. Es pesado y al final del día te cansa todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el resentimiento? Para empezar, es muy importante reconocer el sentimiento, lo que estás viviendo. Y aquí es donde venimos a la oración, es donde venimos a la empatía, es donde nos analizamos a nosotros mismos. Es decir, tenemos que identificar y tenemos que hablar, verbalizar lo que sentimos ante la ofensa que nos hicieron. Entender qué fue lo que te molestó, porque a veces ni siquiera entiendes lo que te molesta, y así poder expresarlo, ya sea en una forma de hablar o en una forma escrita. Muchas veces nosotros no vamos a tener mucho acceso a lo que es un psicólogo, pero sí tenemos la confesión, y es algo que no hemos sabido usar. La confesión como una manera de analizarnos también, pero también de dejar ciertas cosas que nos molestan o saber procesar eso. Y en la confesión, en verdad, es algo que nos reta, que nos ayuda a no quedarnos con esos sentimientos negativos. Entonces, por eso hay que aprender a perdonar, porque si aprendemos a perdonar, sabremos vivir. Entonces, perdona para vivir. Porque si no perdonamos, no se va a poder vivir tranquilo. ¿Pero qué es el perdón? Es aprender a vivir el presente. Vivir sin rencores, sin resentimientos. Pero todo eso no es nada fácil, se trata de una decisión personal. Pero aquí, a veces no podemos solos. Y tenemos lo que hoy Jesús nos enseña en el Evangelio. A perdonar, porque Él nos perdona. Entonces, ser capaces de ir más allá de la ofensa, y ser capaces de comprender y ser compasivos con el otro. Por supuesto, va a llevar su tiempo, y es un proceso que se va dando poco a poco. Por eso no se desesperen. Pero ante todo, es una actitud personal, donde se elige mirar al otro sin juzgarlo, como el buen cristiano, y perdonándolo, porque también nosotros cometemos errores. Algo que se convierte en una forma de vida. Y es lo que hoy nos invita Jesús con este Evangelio. Aprender a vivir. Aprender a perdonar. Aprender a analizarnos. Aprender a usar y a canalizar bien esos sentimientos y esas malas intenciones, a veces que tenemos ese coraje, pero sobre todo ese rencor, que a veces no nos deja perdonar. No seamos rencorosos, hermanos. Sino al contrario. Pidámosle a Dios su gracia, para así poder ser esos buenos cristianos, que hoy en día se necesita. Hoy nuestra sociedad no necesita gente corajuda, gente negativa y rencorosa. Necesita gente compasiva, que perdona y que sabe dar la mano a los demás. Entonces, esta es nuestra tarea del día de hoy. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Amén.